El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reconoció que los trabajos de redacción de la primera Constitución de la Ciudad de México se realizan a contrarreloj, pero confió en que saldrán de tiempo. Así lo expresó durante la inauguración de los trabajos del Encuentro Internacional sobre la Constitución de la Ciudad de México en el Palacio de Minería. El mandatario destacó que la Constitución capitalina incluirá derechos a la educación, a la identidad, a la seguridad jurídica y derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Quiero agradecer la participación también de los redactores que hoy nos acompañan, varios de ellos y de ellas, de este proyecto que fue enviado a la Asamblea Constituyente. Reconocer una vez más todo su compromiso, su trabajo permanente para lograr en tiempo y forma este documento que hoy sirve de base para la discusión. Con imágenes de Ricardo Aldaiturreaga, información de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México.